Hombre, afortunadamente, afortunadamente no jugamos todos los días, son dos veces por temporada que tienes que pasar por esa confrontación ante un equipo que, como tú dices, yo creo que actualmente es el mejor equipo del mundo, pero bueno, también está el otro factor de disfrutar del momento, de disfrutar de enfrentarte a este gran equipo y poderle competir. Ahora, la verdad es que tenemos un calendario complicado, este partido con el Barcelona y después tenemos dos salidas, Sevilla y Real Sociedad, con el partido también de Supercopa por medio de la Real y luego creo recordar que Atlético de Madrid y Real Madrid, así que un calendario duro que lo hemos hablado en vestuario, el equipo tiene que estar preparado para afrontarlo. Estamos en una situación ahora mismo cómoda en la clasificación, que nos permite no tener una gran presión, pero quedan muchísimos partidos y tenemos que hacer todavía los deberes. Sí, bueno, en el vestuario del Sporting es un equipo que está acostumbrado a salir siempre a luchar contra cualquier rival, eso no se lo podemos cambiar a las jugadoras de la cabeza. Nosotros sabemos que nuestras posibilidades, igual que todos los equipos que están enfrentando al Barcelona, son pocas, pero que tenemos que luchar esas posibilidades que hay y por supuesto el equipo nunca va a bajar la cabeza, nunca va a doblegarse. Entonces yo confío en que el equipo plante cara el sábado ante un rival tan difícil como este, que tiene muchas opciones de ataque, son las más grandes, las más fuertes y por tanto si no tienen opciones por abajo lo tienen por arriba. Partido muy complicado, pero el Sporting seguro que va a salir a darlo todo. No creo porque ese partido, además del escenario, el colombino, a todo el mundo le gusta jugar, entonces yo estoy convencido que todas las que salgan al campo no van a pensar en el partido de la Real, sino que van a pensar en el del Barcelona. Claro, nosotros también, sobre todo nosotros, cuerpo técnico ahora mismo, tenemos la cabeza en el partido del miércoles ante la Real Sociedad, porque nuestro debut en esa competición, no sabemos si la volveremos a jugar, ojalá que sí, pero esto solamente lo juegan cuatro equipos y ahí está el Sporting este año y por tanto sería muy bonito poder pasar a la final. Pero bueno, lo mismo que te decía antes, el Barcelona del sábado es una competición de la que tenemos que vivir y disfrutar, vivir del momento, darnos cuenta que está allí el Madrid, el Barcelona y la Real y nosotros y por tanto hacerlo lo mejor que podamos, por supuesto. Bueno, nosotros de momento tenemos que seguir pensando cuál es nuestro objetivo, que es la permanencia, porque si tú ves la clasificación, estamos a cinco puntos del descenso, estamos al octavo, tenemos muchos equipos por debajo, viendo el equipo no creo que debamos de pasar a puros, pero bueno, a ver cómo pasamos este calendario duro que hablábamos antes, esta serie de partidos muy complicados y a ver en qué situación estamos cuando pase ese calendario. Yo he dicho otras veces que este año no veo ningún equipo muerto en la categoría, sin ir más lejos, ayer la Lama, que está último en la Liga, le metió cinco al Levante en la Copa y ha pasado a cuartos de final y el Alavés ha salido de los puestos de descenso, por tanto la categoría está este año muy exigente. Equipos que salían con unas pretensiones este año enormes, como el Sevilla, está a dos puntos del descenso y por tanto es una categoría muy difícil, por tanto nuestro primer objetivo ahora es sumar puntos, salir de ahí cuanto antes y luego la ilusión del cuerpo técnico es que el equipo esté en una zona media.